si cerramos micrófonos claro que oímos todos bueno listo vamos a el micrófono no es como apago la cámara pueden cerrar los micrófonos mejor para que no se realimente ni nada yo lo cierro eso muy bien bueno entonces a ver esta charla en realidad yo la hago generalmente para introducir un curso de maestría en composición y los temas que se tratan allí que son muchos en realidad cada uno de esos daría para para ser desarrollado sin embargo bueno quedan más bien como puras preguntas se trata de de preguntar y y reflexionar sobre sobre el tema de la composición no solamente música sino que es aplicable pues a muchos de esos temas son pues los comparte todo todo el arte en general no bueno esta es una una pregunta que siempre surge en la en la enseñanza de la de la creación digamos es la pregunta de si es posible enseñar a crear si es posible enseñar eh composición si es posible verdaderamente enseñar a pintar o enseñar a esculpir o enseñar cualquier cualquier arte yo no respondo la pregunta simplemente traigo algunas citas o algunas cosas que de pronto pueden dar pistas sobre distintas posiciones sobre este tema lo primero que vamos a escuchar aquí es al hijo de Bela Bartók Bela Bartók pues es uno de los grandes compositores del siglo veinte no eh un un hombre que llevó una vida supremamente difícil realmente muy muy difícil eh tienden a exagerar diciendo que él murió en la miseria no él no murió en la miseria él murió en Estados Unidos pero pero sí vivió una vida difícil y y con con muchas limitaciones de todos modos no es más eh es eh sobre él hay unas unas anécdotas muy muy interesantes es que Bartók cuando estaba cuando vivía en Estados Unidos era un completo desconocido y eh un compatriota que tenía estaba en buena posición le pagaba le pagó en varias ocasiones a una editorial eh de música para que imprimiera las eh partituras de de Bartók sin que él se diera cuenta de eso no entonces a Bartók le ofrecían pues un unos adelantos pues relativamente buenos por por esas composiciones que se imprimían pero por supuesto esas esas impresiones nunca se vendían o se vendía muy muy poco no eh esa es una una de las anécdotas que que hay sobre la vida de de parto entonces vamos a escuchar al hijo de hablar sobre su padre o lo que pensaba su padre sobre este tema cuando la gente me preguntaba si me si me preguntaba si me preguntaba si me he brought up the analogy of the centipede y un otro insecto inquired how he manages to keep all those legs all those feet in order and he walks how does he walk with so many feet and the centipede said well let me show you and he started to investigate how his legs move and then he got them all tangled up so that he could not but that is how he felt about composition it was something too instinctive to be able to describe exactly how it's done while he was here in New York he did not compose anything for several years and his publisher Ralph Fox asked him in a letter about why don't you write more music nowadays and he explained is that to be able to compose that that has to be an overflowing of joy that creativity can be summoned by ordering it bien si la posición de Bartok entonces era según parece le ofrecieron en algunas ocasiones que enseñar a composición nunca aceptó porque él pensaba que eso no era posible hacerse él como dice su hijo él decía que ilustraba eso pues con la fábula del del cien pies que al cien pies le preguntaban usted bueno usted cómo hace para caminar con esos cien pies y si entonces él se ponía a pensar cómo lo hacía y ya no podía caminar más bien la a ver entonces nos nos encontramos aquí en un terreno de de cómo se aprende la la composición en la en la forma tradicional la composición se aprendía como todas las artes por en un taller en el mejor de los casos o por la simple observación de de las obras no que es como en en realidad aprendieron Bach o Mozart la la enseñanza sistemática de la música es eso es relativamente tardía Bach por ejemplo aprendió composición como la mayoría de los compositores de en de otros tiempos a partir de su instrumento en realidad como también se hace como lo hace mucho mucho mucha gente muchos compositores todavía cierto se aprende observando las formas observando el oficio en las obras y esos son los básicamente los modelos a partir de los que uno de alguna manera comienza a a ir echando ahí a un a un tarro eh unos insumos no eh Bach por ejemplo eh aprendió eh copiando copiando en una biografía del siglo diecinueve que ese que es la primera biografía que se escribió de un autor Spita eh él cuenta que Bach eh copiaba la la música de de Vivaldi pues porque ustedes ustedes se podrán imaginar que eh las impresiones no circulaban como como puede ser hoy día cierto que uno se mete hoy a internet y puede bajar cuanta partitura se le ocurra en los tiempos de Bach eso no ocurría las ediciones eran pequeñas así que cuando un músico o quería tocar una obra normalmente lo que tenía que hacer era copiarla copiarla a mano no ese oficio de copiar a mano es extraordinario porque cuando uno tiene que copiar nota contra nota va observando un montón de cosas que ni siquiera observa cuando cuando hace el oficio de tocar con la partitura entonces eh esa fue pues una una de las maneras de de aprendizaje en el caso de la música la sistematización pues de la enseñanza de la composición eh comenzó quizás a finales del siglo dieciocho pero más bien en el siglo diecinueve donde comenzaron a aparecer los eh los compositores y y y los currículos no eh siempre ha habido un debate enorme sobre el tema de si es posible o no es posible enseñar pues la composición más adelante vamos a a desarrollar un poquito eso eh Bartók y Villalobos coinciden como otros autores en en cómo ven el oficio lo que hacen y la fuente de donde toman su sus los elementos entonces Bartók por ejemplo decía una melodía campesina auténtica de nuestro país es un ejemplo musical de arte perfeccionado la considero tanto una obra maestra en miniatura como una fuga de Bach o una sonata de Mozart lo es en las grandes formas Villalobos decía algo relativamente dentro de la misma línea compongo en el estilo popular utilizo los temas y modismos a mi propia manera y si y según mi propio desarrollo un artista debe hacer esto debe elegir y transmitir el material que le da su pueblo ahora que la diferencia entre Bartók y Villalobos es que eh Bartók tuvo de alguna manera una formación mucho más eh tuvo una educación musical mucho más formal que la que llegó a tener Villalobos Villalobos puede considerarse en realidad un autodidacta estas son eh citas que revelan eh posiciones sobre aspectos de la de la composición en boca de de grandes compositores del siglo veinte sobre todo entonces comenzamos por Mahler solo cuando siento intensamente puedo componer bueno esta esta cita es claramente o sea está inscrita en la estética romántica no la estética en la estética romántica la composición es un hecho que parte del sentimiento básicamente del sentimiento con el tiempo esa es este eh otros compositores más adelante pusieron en tela de juicio ese esa premisa no de que de que para componer había que sentir intensamente la música que deseo debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las efusiones líricas del alma y a la fantasía de los sueños de visi también eh está con un pie todavía en el siglo diecinueve y es y es claro porque por supuesto de visi es un hombre también nacido en el siglo diecinueve esta cita que que sigue allí es es a a mí me 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 parece muy interesante siempre me ha parecido muy interesante de que la leí por primera vez y es de Maurice Ravel Maurice Ravel dice hago mi trabajo lentamente gota a gota me lo arranco a pedazos eh hay otro compositor que bien pudo haber dicho esta 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 misma esta misma cita que es Beethoven ¿no? en Beethoven en los en esos cuadernos de de conversaciones se puede ver la angustia o sea cómo cómo componer para Beethoven es un un proceso angustioso es un proceso angustiante y y para Ravel eh según lo que él dice era lo mismo ahora lo curioso de en ambos casos es que cuando uno oye la música del uno y del otro no eh no encuentra mucho de 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 esto que de esa dificultad para para escribir la música todo lo contrario son músicas que suenan extraordinariamente fluidas ¿no? eh y eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención pero indudablemente eh dentro de la del proceso creativo ahí ahí no existe una una sola forma de que mejor dicho no existe nada que pueda describir y y estandarizar el proceso creativo ni en música ni creo que nada en realidad eh cada en cada compositor este proceso es bien particular en la mayoría de los casos muy particular bien en la vida cotidiana elegimos nuestro atuendo para adecuarnos a la ocasión aunque nuestra personalidad es la misma usemos un traje o pijama lo mismo vale para el arte yo visto mis ideas con ropas que se adecúan al tema pero no cambio mi personalidad esto lo dice Stravinsky eh y lo lo dice y lo hace en realidad ¿no? porque en la música de de Stravinsky en bueno Stravinsky son muchas músicas del es porque son periodos muy diferentes con 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 lenguajes muy diferentes pero hay algunos de los lenguajes usados por Stravinsky en donde si uno encuentra esto es la la deformación de una idea que podría transmitirse en otro lenguaje pero en el caso de él él lo deforma le le viste de otra manera Bartók dice no puedo concebir música que no es exprese absolutamente nada bueno en el siglo veinte habrá a habrá compositores o músicos que dicen que esta esto puede que puede haber música que no exprese nada no y que sea el resultado inclusive de procesos aleatorios o inclusive aleatorios partiendo de la aleatoriedad en computadores por ejemplo bueno un compositor debe hacer todo aplicadamente con todos los recursos de la técnica contemporánea de que disponga entonces podrá tener la esperanza de que tras una vida de dura labor vea sobrevivir algunas de sus obras esto lo dice Darius Miló Honegger dice el material de la música contemporánea está basado en la escala de 12 sonidos cromáticos pero utilizados con la misma libertad con que el poeta emplea las letras del alfabeto o el pintor usa los colores del espectro Honegger fue uno de los compositores de ese movimiento que música se llamó el dodecafonismo no o sea creo que alguna en una charla lo mencioné no la utilización no desde una escala de siete sonidos o sea que es la que se conoce como diatónica sino la utilización de los 12 sonidos que es la que se conoce pues como la escala cromática como dice Honegger que entre otras cosas la palabra cromático cromática es un préstamo de la pintura y de eso se ha hablado en música no existe en música no se hizo nunca el neologismo para esa cualidad en la música y entonces al no existir se tomó de la pintura como ha sucedido en en otras cosas he tratado de no ridiculizar ni remedar la tradición sino de componer naturalmente tal como me sentí impulsado a hacerlo a pesar de que francis pulan es un compositor de del siglo de este de siglo 20 es su su pensamiento también es bastante romántico no de estética romántica la virtud o si ustedes quieren vicio cardinal de mi vida ha sido siempre la búsqueda de la originalidad odio la imitación odio los métodos trillados no quiero usar la máscara de otro siempre quiero ser yo mismo esta cita es también están es tiene un pie en el siglo 19 en el tema en dos temas en el tema de la búsqueda de la autenticidad de la originalidad más bien como dice él ahí y en el tema de yo quiero ser yo mismo único mi música no debe parecerse a la de ningún otro el tema de la originalidad lo vamos a mirar un poquito más adelante es bastante complejo en el arte creo que todo aquel artista que se aísla del mundo está condenado me parece increíble que un artista pueda querer excluirse del pueblo que en último análisis constituye su auditorio siempre trato de hacerme entender lo más ampliamente posible y si no lo logro lo considero mi propia culpa esto lo dice el yo diría el más grande bueno uno de los más grandes compositores de de la unión soviética porque él vivió en la unión soviética del siglo 20 pero esta cita por ejemplo lo que refleja es una situación de una situación personal y una situación política bien concreta o sea shostakovich fue un perseguido político un perseguido no exactamente político sino un perseguido por el régimen de stalin porque shostakovich había escrito música que ellos decían que era del pensamiento occidental que era música de del capitalismo y por ese motivo fue perseguido tuvo hubo periodos en la vida shostakovich que él sufrió terriblemente entonces él estas esta cita que tenemos ahí simplemente es una un comentario que él es hace escribe para satisfacer para satisfacer a los sensores del partido utilizo cualquier método que necesite para expresarme lo importante es tener una idea vital Luigi Dalla Piccola este es otro tema relacionado con la composición la idea vital y después lo vamos a desarrollar un poquito este es bastante elitista si es arte no es para todos si es para todos no es arte dice el Chamberlain bien la originalidad la música más que ninguna otro arte nace bajo la ley de la tradición los acordes del compositor son los de todos los compositores vivos o muertos pero nunca los suyos propios su papel pautado nunca está en blanco hay en él tantos pentagramas cinco barras de una prisión en cada uno y la historia y la tradición constituyen la cárcel hace un al comienzo pues uno de los compositores trataba el Prokofi trataba el tema de la originalidad que él quería ser original no parecerse a ningún otro bueno eso es absolutamente imposible ¿no? simplemente por una bueno simplemente no en realidad por varias razones una de esas es que la composición la pintura la literatura todas las artes son cada producto artístico es una síntesis ¿no? y en esa es una síntesis es una síntesis personal cuando este Goldeck habla de de las de que allí en un papel pautado en un papel en donde están los pentagramas están están los pentagramas la música de todos los que le han antecedido tiene absolutamente toda la razón a partir de lo que escribieron los otros es que el compositor elabora su propio su propio cuento igual que el novelista ¿no? en la ningún ningún novelista es cabría en una categoría de la originalidad absoluta no no es posible eso ¿no? claro que no todos son resultado de de los que le precedieron son resultados son resultados de sus lecturas los los compositores son resultado de lo que leyeron o si son intérpretes de lo que tocaron o si no son ni lo uno ni lo otro de lo que oyeron entonces el tema de la de la originalidad tiene esas esa esa característica algunos autores han dicho que la la originalidad es un invento del siglo XIX originalidad versus tradición todo buen artista sabe que las reglas no se quebrantan por el mero placer de hacerlo al igual que para el filósofo no existe libertad absoluta sino solo libertad como reconocimiento de la necesidad se trata de lograr libertad de acción dentro de un marco autoimpuesto si rechaza las reglas heredadas es solo porque estas han cesado de tener significado es decir de ser fecundas para él las desecha únicamente para poder imponerse otras reglas en resumen las reglas cambian pero no el concepto de regla el eterno principio de ley y orden que es fundamental para la disciplina del arte ser o no ser en el mundo del arte contemporáneo parecerse a otro es un delito mayor Bach Mozart o Haydn Beethoven Chopin o Brahms estaban por completo ajenos a esta obsesiva idea de la originalidad todos ellos fueron por supuesto profundamente originales y personalidad y personales pero su originalidad y su personalidad no eran productos deliberados sino consecuencia de sus propios talentos en realidad es cierto miren desde el siglo 16 se hablaba en música de la práctica la práctica que era la práctica la práctica era aprender el lenguaje común el lenguaje común musical y Bach Mozart Heidn Beethoven todos ellos simplemente lo que aprendían como insumo de la composición principalmente era la práctica que era cómo funciona el lenguaje y a partir de allí hacer su 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 síntesis pero dentro de un dentro de un lenguaje bien bien estructurado que se había estructurado pues a partir del siglo en el caso de estos compositores a partir de la segunda mitad del siglo 16 el estamos hablando del famoso sistema tonal las reglas de funcionamiento del sistema tonal bien evolución o revolución sostengo que es un error dice Stravinsky considerarme revolucionario si solo es preciso romper con el hábito para merecer el marbete de revolucionario entonces todo artista que tenga algo que decir y para decirlo se sale de los límites de las convenciones establecidas puede ser tenido por revolucionario y a continuación precisa todo orden exige contención sería un error considerar esto como un impedimento a la libertad parecería parecería un concepto o dos conceptos contrarios pero en realidad no de lo que está hablando Stravinsky allí es de nuevamente lo que hablamos hace un momento de la regla no no existe no puede existir un arte que no tenga una regla así a veces nosotros no la entendamos cierto pero todo el arte cuando tiene uno puede considerar que tenga un valor artístico tiene tiene una regla de funcionamiento en el caso de la música hay que recordar que en la edad media antes de que la música se le pusiera el nombre de música se llamaba la organizatio no la organización y ese es el principio que ha regido el arte por lo menos la música hasta ahora sigue rigiéndola personalmente en esa misma dirección dice Schoenberg detesto que me llamen revolucionario cosa que no soy lo que hice no fue ni revolución ni anarquía y lo están diciendo fíjense hablan dos dos compositores que pusieron que hicieron unas grandes rupturas de lingüísticas discursivas en el siglo XX ¿no? tanto Stravinsky como Schoenberg y que refuerza pues la lo que hemos tratado sobre que esta autenticidad o en fin que los procesos de la música o los procesos del arte vienen encadenados ¿no? como alguna vez creo que fue Sheila quien dijo que un fruto es es el final y el comienzo a la vez ¿no? el compositor pensador ¿debo crear para conocerme a mí mismo y puesto que el autoconocimiento constituye una búsqueda interminable cada obra es solo una respuesta parcial a la pregunta de ¿quién soy? hay algunos compositores sobre todo en el siglo XX que fueron más reflexivos inclusive pues escribieron porque tuvieron otras formaciones el caso de Aaron Copland era filólogo era un experto en literatura inglesa así que Copland no solamente hablaba de música sino que era un conferencista de las más importantes universidades norteamericanas y las reflexiones de Copland siempre son de mucha profundidad son muy interesantes de lo que está hablando Copland allí indudablemente es de una cosa que también levanta polvareda en las universidades que tienen que tienen facultades de arte es el tema ese de bueno la investigación bueno se habla pues fácilmente de las investigaciones en las ciencias duras en 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 las en las ciencias exactas ¿no? pero cuando se habla en las universidades de las investigaciones pues que no sean de formato tradicional en en artes incluida la literatura entonces eso eso levanta como digo polvareda y Copland habla de habla un poco de esto es que es una pregunta que se repite y se repite es es una obra de arte una investigación si es una investigación entonces de qué tipo ¿no? entonces Copland está hablando allí de si él considera que es una es podría ser considerada una investigación pero del tipo ontológico ¿no? del tipo de una investigación sobre el ser humano sobre su interior un viaje interior el compositor de hoy se ha convertido en un pensador musical dice él en un creador de valores que son principalmente estéticos por lo tanto psicológicos pero también como consecuencia ineludible en última instancia de la más profunda importancia humana el acto creativo en el acto creativo el compositor escarba su inconsciente y de esto pues si seguramente Oscar nos podría hablar bastante de este tema el compositor escarba su inconsciente para traer a flote sus verdades si es que puede hablarse en esos términos que son producto de su experiencia vital y de la experiencia colectiva cada composición es una aventura como un libro nuevo que se escribe y aquí ahora podemos hablar un poquito de esto es sobre los procedimientos del acto creativo o los procedimientos creativos sobre el tema de las verdades en el arte una vez escuché a Sabato en una entrevista decir esto en el arte no hay verdades porque su origen se encuentra en la raíz de los sueños como había mencionado toda creación todo producto creativo es el resultado pues de una síntesis en la gran mayor a menos que trate de una creación colectiva que eso es más frecuente encontrarlo en el teatro por ejemplo aunque también en música pueden presentarse casos de creación colectiva en general el acto creativo en música es un oficio tan solitario como el de los novelistas y siempre se me viene a la imagen la imagen de García Márquez cuando escribía 100 años de soledad que se encerraba pues en su en su estudio con con un overol y tenía y se había impuesto un horario de 9 a 3 de la tarde durante ese año y medio pues el oficio de de la de la composición es también así es un acto indudablemente solitario ¿no? en el que se bueno se comienza a escarbar a escarbar la mente sin embargo también hay que decir que digamos que en el acto creativo hay dos dos elementos que entran a combinarse ya para la producción del de de las obras en cualquier formato que sea una es indudablemente la esa en como 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 probablemente algunos dicen esa verdad artística ¿no? eh pero que es una idea eh una idea matriz es un es la inspiración para ponerlo en términos de la estética romántica ¿no? pero esa inspiración o esa idea que yo prefiero llamarle como la chispa es de es necesariamente estar acompañada por un conocimiento técnico adquirido de la forma que sea por la observación por los cursos de un currículo o lo que sea eh y volviendo al inicio de la pregunta la pregunta con que comenzamos hoy y que se y que le habían hecho a Bartók sobre si la composición era susceptible de ser enseñada pues eh yo no tengo la respuesta completa de eso pero puedo decir dos cosas sobre ese particular una es que eh uno puede tener puede haber aprendido inclusive las técnicas de la combinación de los sonidos puede haber puede aprender la técnica de la de la armonía la técnica de la polifonía del contrapunto e inclusive haber estudiado todos los modelos formales que es lo mismo que sucede con la gente que estudia digamos literatura bueno no toda la gente que estudia literatura termina siendo novelista o cuentista o o literato de cualquier formato ¿no? porque eh indudablemente indudablemente si uno no tiene preguntas del tipo que sea si uno no tiene preguntas de investigación formal o si no tiene preguntas de tipo ontológico o si simplemente uno siente la necesidad de comunicar una idea de expresar una idea por más técnica que se tenga no va a salir nada y en ese sentido quizás tiene razón a Einstein si es que lo dijo Einstein esa cita que se atribuye a él de que que es más importante la creatividad que el conocimiento yo no lo pondría en esos dos extremos en realidad son complementarios ¿no? si si no se tiene lo uno y se tiene lo otro no funciona tampoco y hay casos y uno les puedo citar por ejemplo un caso de de compositor que tenía una tremenda creatividad Villalobos que tenía muy poca técnica conocimiento técnico y entonces algunas obras de Villalobos en algunas obras de Villalobos se puede observar eso se observa unas increíbles ideas pero que no terminan siendo bien llevadas al plano sonoro o al plano instrumental o al plano al que sea por falta de un conocimiento de un conocimiento más profundo en la técnica entonces en este acto creativo indudablemente intervienen esas dos esas dos cosas la chispa tiene que haber una chispa uno tiene que el compositor tiene que sentir la necesidad de comunicar algo no y ese algo es tanto más interesante cuanto cuanta cuantos más insumos tenga y de dónde provienen esos insumos de absolutamente todas partes y cuáles son todas esas partes lo que se toca lo que se lee lo que se oye inclusive lo que se oye con desagrado es imposible sustraerse a los entornos sonoros así que en la obra musical de los compositores de un compositor siempre hay una cuota allí de los entornos sonoros lo que oyó lo que hasta lo que le obligaron a oír si usted va en un bus público y le ponen música popular digo como llaman ahora la música mala le dicen música popular usted no puede sustraerse eso pues tendría que taparse los oídos ¿no? así que todos esos son realmente insumos de los que no puede sustraerse el compositor así mismo como el pintor no puede digamos escoger en su bueno escoger sí pero no puede borrar las impresiones de todos los cuadros que ha visto los que le gustaron y los que no o las escenas que a diario está viendo ¿no? y lo mismo podríamos decir de los de los escritores etcétera ¿no? entonces yo diría que en el acto creativo sin lugar a duda la primera cosa que debe haber es la la pregunta que o sea lo que en la investigación es la pregunta en el acto creativo debe existir la la chispa que genera la inquietud ¿no? que que le mueve la la mano al compositor y en el el acto creativo yo sí pienso que el acto creativo en el momento de la creación se produce angustia indudablemente hay una cuota de angustia cuando se escribe y debo decir que a lo mismo que le le escuché a un a un escritor que no recuerdo quién cuando hablaba de que él cuando escribía las novelas los personajes comenzaban a hablar con él los personajes de su novela comenzaban a hablar con él y de alguna manera le iban diciendo le iban diciendo cómo cómo debía tratarlos cómo cómo desarrollarlos en la música también sucede algo parecido sin lugar a dudas cuando se aparece alguna combinación algún tema algún acorde alguna secuencia esa secuencia se convierte en un personaje y ese personaje de alguna manera dice yo estoy aquí míreme no le no le parece que yo soy importante para que me deje sonar una sola vez así funciona un poco el tema de la composición muy bien esto ya lo habíamos creo tratado en una en otra charla pero me puedo referir un poquito a esto nuevamente cuáles son los elementos con que trabaja un compositor a nivel del lenguaje trabaja con esto de de una estructura dual como principio de constitución en qué consiste esa estructura dual en unos opuestos no el espacio lleno vacío en las artes del espacio pues en la arquitectura en la escultura etcétera el color la ausencia de color el sonido el silencio esos son los dos grandes polos la 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 estructura bipolar que que está presente en el en el arte aunque en el siglo 20 hayan aparecido también tendencias que pretenden desafiar el principio bipolar de composición entonces decir no mire voy a hacer una música que solo tenga sonido no tenga silencios o inclusive como John Cage que hizo lo contrario va a hacer una obra que no tenga sino silencio y entonces escribió digo planteó una obra así solo un silencio bien vamos vamos avanzar y esto es un un tema interesante también el tema de cómo se plasma la idea musical en en el medio en el medio del plano bidimensional la partitura el papel ahora los computadores perdón este es un tema también bastante complicado bastante complejo más bien en la en la música sobre cómo cómo escribir la música cómo hacer que la música o lo que se ponga en el papel refleje la idea que eventualmente pueda tener un 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 compositor en la cabeza eh ¿por qué es complejo este tema? porque la escritura apareció como una racionalización de un fenómeno que ya existía la música existió antes de la escritura eso es claro tuvo que desarrollarse un 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 sistema aproximado siempre que es preciso pero es completamente impreciso y es una paradoja ¿no? o sea occidente desarrolló un sistema de escritura preciso ya lo hemos comentado de divisiones divisiones de la división la mitad de la mitad de la mitad de la mitad ¿cierto? en valores de tiempo de duración y en relación a los a los sonidos pues la escritura de posiciones ideográficas de de cómo se mueve la altura hacia arriba el sonido la altura del sonido hacia arriba o hacia o hacia abajo esa esa grafía que 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 todos conocemos ¿cierto? pero resulta que repito la música estuvo antes que eso y fue imposible que ese sistema pudiera expresar todas las pequeñas fluctuaciones de tiempo e inclusive de altura que existen en la música real así que uno de los grandes problemas que se ha encontrado que han encontrado los compositores del siglo XX es que el pentagrama puede ser insuficiente para expresar la una idea que se puede tener en la mente por eso se ha recurrido a otras propuestas de escritura y por eso la la el siglo XX conoció una explosión de propuestas que algunas se consolidaron más que otras y particularmente en las décadas de los años sesenta y setenta hubo una hubo pues una una exploración tremenda sobre eso cosas que llegaron a alguna parte y otras que simplemente no llegaron a ningún puerto ¿no? así que el tema de la composición hoy en día plantea muchísimos más retos si se quiere que lo que les planteaba a los compositores de la práctica es decir hasta los compositores del siglo XIX o sea ellos no no tenían que preocuparse por voy tengo que inventarme un sistema de 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 escritura que refleje una idea que ya no cabe dentro de esas cinco líneas no no tenían esas preocupaciones nunca las tuvieron el otro tema tiene que ver con con la traducción que porque en realidad eso es la traducción de la obra escrita en ese plano bidimensional el que sea al plano que algunos llaman el plano real sonoro el plano sonoro bueno y Copland allí hace una una contribución a este punto dice existe acaso una sola manera de leer una obra musical no son posibles distintas lecturas de una misma música desde luego que las hay afirma él y siento su posición como compositor me gustaría pensar que cualquiera de mis obras puede leerse en varias formas pues de otro modo podría decirse que una composición carece de riqueza de significado esto es un tema también bastante interesante del fenómeno de la creación conectado con el fenómeno de la interpretación que ha creado también unas discusiones tremendas a partir del siglo XX hasta que se inventó el fonógrafo la música era completamente elusiva en la interpretación cada interpretación era única por lo tanto cada obra a pesar de haber sido escrita por un compositor era distinta cada vez que se interpretaba y en eso si nos atenemos al pensamiento de Copland entre más distintas sonaran esas interpretaciones esas versiones significaba para Copland que era una obra que contenía mayor riqueza mayor significado sin embargo que pasó en el siglo XX en el siglo XX cuando se cuando irrumpe los medios de grabación cuando se compra el disco y uno oye ese disco cien veces doscientas o mil y de forma idéntica la interpretación de forma idéntica rompió con ese principio con el que había funcionado la música los siglos anteriores así que los compositores del siglo XX o a partir del siglo XX se enfrentan a unas unos retos muy distintos a los que tuvieron que asumir los compositores de los siglos anteriores y creo que voy a dejar hasta allí hoy y básicamente eso era lo que les quería contar por eso perdimos la buena música porque ya los compositores no tenían que hacer el trabajo de traducirla oírla sino que ahora encontraron el trabajo hecho entonces la capacidad de pensar ya se fue a pique y ya no quisieron hacer lo que hacían los otros es que yo siempre me pregunto por qué no existe otro Beethoven otro Mozart otro independiente que estemos en la época en que estemos pues podemos estar en el siglo yo digo el siglo 22 23 o 24 y que no estaré aquí ni estaremos nosotros pero 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 no creo que vuelvan a haber compositores de esta talla es decir la música clásica ha perdurado por toda la historia de la humanidad y ahora la música que hay es una música yo no sé me atrevo a decir y me perdonan lo que voy a decir pero para mí es basura es decir bueno mentiras no esa no es la palabra yo porque porque ahora que hablas de composición y de creatividad y de todo todo el esfuerzo que tiene que hacer una persona para componer no hay que reconocer ese trabajo pero digamos que no hay no hay genios de la música yo no sé si en la música contemporánea díganme ustedes que escuchan ahora bueno hay una excelente música de jazz que me encanta me encanta hay bueno no sé porque por ejemplo hasta la época de los Beatles pues era una cosa muy muy chévere pero el rock de ahí en adelante para mí no no significó nada a excepción de la guitarra de Santana que ha sido pues maravilloso Victoria pero Sting también es un estudioso yo por ejemplo Sting es un estudioso de la música y él le tiene en su casa es como una finca él le ha hecho como una cabaña y mantiene ya metido produciendo componiendo es muy dedicado a eso no sí es sí no por eso digo no la conozco bueno oímos más comentarios pero yo 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 añoro mucho la música la pintura y el arte claro que bueno la literatura nosotros con García Marquez nos 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 salvó nos llenó de una cosa mágica pero y la música clásica como clásica eso ya no lo compone nadie no pero es muy bella a ver es que si se considera a ver como 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 los pintores ya no no pintan como los como los pintores clásicos no tendrían por qué claro si 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 escribiéramos en ese en esos lenguajes estaríamos seríamos completamente anacrónicos pero hay naturalezas muertas por ejemplo que se siguen haciendo se siguen repitiendo si claro pero es que el punto que pusieron Beethoven Mack Mozart yo creo que eso es inalcanzable Héctor me gustaría que ampliara un poco el concepto de que el la 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 escritura musical no se queda corta o no perdón la idea musical se no alcanza a no se alcanza a veces no se alcanza a escribir en el pentagrama entonces y que hay otras formas tú hablas de que el siglo XX tuvo muchas formas de hacer esa captación digamos de la idea musical por otras formas que no son el pentagrama entonces ¿cuáles serían esas formas? pues hay muchísimas en realidad a ver antes de que apareciera la la escritura de alturas por ejemplo la que la del pentagrama yo no sé si ustedes lo recuerdan lo lo vimos un poquito había unos simbolitos que eran unos ganchitos que se llamaba escritura neumática de campo abierto ¿no? eso esa escritura era imprecisa pero allí cabía un sistema más de mayor número de sonidos en la división de la octava es decir ¿por qué? por lo menos hasta el renacimiento la música de occidente tuvo mucha influencia de los deslizamientos microtonales de oriente lo que pasa es que desaparecieron en parte gracias a la escritura fíjense es muy es muy curioso la escritura tuvo la escritura tuvo el efecto de de limitar limitar los sonidos en 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 juego ¿no? entonces se limitaron a siete sonidos limitaron a doce sonidos pero antes de que se perfeccionara la escritura que fue repito una un 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 proceso completamente racional pues dejó por fuera otras posibilidades entonces si usted en su cabeza quiere hacer un un a ver algo que contenga más de de doce sonidos tiene que inventarse un símbolo para escribir porque dentro del pentagrama no lo va a poder hacer ¿ya? si si usted de pronto piensa una una anormalidad rítmica tan compleja que no pueda ser expresada en en mitades de las mitades que ese sistema de de corcheas etcétera etcétera tendría que desarrollar otro tipo de escritura para expresar eventualmente una idea eh que pueda tener sobre sobre un ritmo así completamente irregular completamente no occidental de hecho si usted intenta escribir por ejemplo eh un raga hindú en 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 un pentagrama no lo puede hacer ni por la altura de los sonidos ni por supuesto tampoco con la escritura de 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 notación de de valores ¿no? ¿tienes el micrófono apagado Anita? yo ya lo aprendí de nuevo ahora sí bueno quiere decir eso lo que acabas de señalar que la que la música o el sonido mejor se ha tornado cada vez más complejo más más rico eh que ya demanda otras formas de escritura o o no o es que la o fue que el pentagrama limitó lo limitó porque yo pienso que los sonidos han estado aquí siempre eso eso fue lo que pasó eso lo que pasó la tanto que tanto que se habla de que el el sistema de escritura se convirtió en una camisa de fuerza en el siglo 20 se quedó se fue hola 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 se fue se fue la se fue se congeló se congeló hay que esperar un poquito es que está haciendo mucho frío ya usted congelada sanita aquí en mi casa está haciendo mucho frío sí entonces ah sí entonces pienso que es eso se congeló se congeló se congeló bueno hay que llevarlo como dijo Trump hay que llevarle recalentamiento global o sea que el la composición sí se puede enseñar pero depende de la chispa y de las vivencias de todo orden del compositor el resultado mejor dicho depende de eso correcto a ver dime dime ahora te la composición o sea volví se congeló lo que natura no da salamanca no lo presta la chispa del del compositor y de toda y y de y de la camisa de fuerza sea que componen occidente o en Asia o yo que sé que es un pentagrama y es un un escala por decirlo así no te no te puedo no te oí toda la todo todo tu comentario clarita porque la primera parte estaba congelada me puedes repetir o alguien puede repetirme si la oyó está fallando la conexión está fallando o sea la bueno no le importa bueno sí lo que decía Anita es completamente cierto el el sistema de escritura que pretendía es muy curioso lo que pasó históricamente no el 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 sistema de escritura pretendía ponerle por escrito digamos el el fenómeno musical cierto pero el sistema inventado comenzó a ser fue una a limitar lo que lo que existía y realmente eso funcionó bien hasta el siglo 19 y comienzos del siglo 20 realmente pero en el en el comienzos del siglo 20 bueno ya en realidad no muchos autores muchos compositores tuvieron siempre inquietudes sobre eso no de no no quepo completamente aquí y no crean que eran únicamente los del siglo 20 no quepo allí y y entonces la 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 solución que encontraron fue bueno vamos a hacer inventarse algunos símbolos como se escribe alguna música actualmente inventarse algunos símbolos que se añaden al pentagrama para buscar ampliar un poco la la camisa no otros han prescindido completamente del pentagrama y eh han inventado o han propuesto sus sus propios sistemas algunos repito se han vuelto más o menos estándar pero la mayoría no la mayoría son de cada compositor ¿Y qué tipo de música es esa que se ha hecho con sus propios estándares? Muchísima inclusive hay mucha música que 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 tú puedes oír en las películas que responde a ese a ese tipo de estructuras fíjate en 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 el cine fíjense fíjense en el cine hay mucha música muy interesante lo que pasa es que como el 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 auditorio está pendiente de la imagen a veces no sigue con atención lo que está sucediendo en con la música hay música de cine que están escritas con esos sistemas de los que les estoy hablando no podrían escribirse de otra manera no es funcional esa música no es copia de otras músicas también y hacen las mezclas y todo eso o son todas originales no hay nada que pueda ser completamente original yo quiero decir una cosita a mí me parece a mí me parece que cada época tiene su música y cada época tiene sus complejidades y yo creo que la humanidad nunca ha ido para atrás siempre ha ido para adelante y yo creo que tanto el arte como la música como la pintura como el baile siempre ha sido mejor cada día y decir uno que una época es mejor que otra me parece que para mi gusto y con todo perdón no es cierto cada momento histórico tiene su música cada momento histórico tiene su arte su pintura su fotografía su ciencia y a medida que el hombre avanza es más complejo con muchísimos más retos con muchísimos más dificultades porque el hombre cada día es más inteligente más estudiado muchísimo más educado y tiene la capacidad de conocer de conocer mucho más historia y muchas más cosas que ha pasado en su pasado entonces lo que pasa es que uno añorara a Miguel Ángel añorara a Beethoven a Mozart pues no sé es importante y uno lo respeta y le parece que fueron unos personajes supremamente importantes pero en este momento a mí me parece que hay artistas extraordinarios que son incomprensibles en este momento por la mayoría de la gente normalmente los grandes artistas se le da su altura a medida que pasa el tiempo si Carlos como lo lo alcancé mencionar la mirada atrás comenzó en el siglo 19 antes del siglo 19 los los compositores los músicos la gente no no se preocupaba de qué música habían hecho mejor dicho un un músico del siglo 18 no se inquietaba demasiado por saber qué música habían hecho en el siglo 17 o en el siglo 16 tenía algunas referencias pero no le obsesionaba el siglo 19 comenzó esa obsesión realmente ¿no? y esa obsesión nos ha convertido la música en mucha música en un en una especie de museo ¿no? un museo de las añoranzas también y de la afirmación de de la afirmación de solamente esa es buena música o solamente esa es la que vale no en realidad miren en los tiempos de Mozart a la gente al auditorio de Mozart no le no le preocupaba en lo más mínimo como como había sonado Bach no lo conocían no tenían ni la menor idea de quién era ese señor ¿ya? solo los músicos incluido Mozart eran unos poquitos que tenían información sobre Bach y eso información muy parcial por obras Mozart descubrió Bach ya en época muy tardía y fue tanta la impresión que le produjo Bach que él cambió su forma de escribir en su tiempo nadie le preocupaba eso tampoco a nadie le importaba parecerse a otro como fue la obsesión del siglo XIX y lo cierto es que las las músicas del periodo clásico sobre todo o no que digo del periodo del periodo renacentista el periodo barroco el periodo clásico suenan de un autor a otro muy parecidos muy parecidos claro hay unos más geniales que otros pero el lenguaje es idéntico es una sola práctica como decían ellos una sola práctica a lo sumo dos profano y religioso con algunos códigos ahí más diferenciados pero mínimamente diferenciales Corelli Corelli sí pero repito en el siglo en el siglo es decir miren ni en el siglo diecisiete ni en el siglo dieciocho ni en el siglo diecinueve y mucho menos los anteriores nadie oía música del siglo inmediatamente anterior y mucho menos de más atrás ya eso fue una eso fue una costumbre que se instauró en el siglo diecinueve y y uno de los de los que ayudó a eso pues fue se me olvida el nombre del compositor si me acuerdo se los digo y eso y esa tendencia se fue se fue incrementando y y ahora hay verdaderos fanáticos o sea ha llegado a tal punto que son hay hay fanáticos por ejemplo hay fanáticos de la música medieval y les parece que la única música buena es la medieval y cosas así por el estilo y dentro de los oyentes y dentro de los intérpretes no y pues pues no me parece que es un eso es un es reducir el mundo el mundo es más amplio que eso Héctor para ti cuál es el mejor músico o cuál es el que tú consideras el mejor músico de esta época en esta época han habido varios varios importantes vea y más bien hablemos de que hayan sido influyentes después que después que murió Stravinsky pues han habido varios importantes influyentes en en América por ejemplo en en todas las Américas inclusive Ginastera es uno de esos Alberto Ginastera a nivel de a nivel de 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 Europa hay hay varios hay varios pero ahorita se me vienen a la mente dos polacos por cierto uno es Lutoslavsky y el otro es Penderesky o sea ambos son unas figuras descomunales pero hay muchos Rautabara que es un es un finlandés hay hay muchísimos autores de de un tamaño gigantesco y en América eh Rodrigo 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 no es importante ¿Cómo? ¿Quién? Joaquín Rodrigo Joaquín Rodrigo es popular importante sí pero no tanto a nivel lingüístico digamos a nivel de de propuesta de 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 lenguaje como son los de los los casos de los que estoy hablando ¿No? O sea esos esos compositores han han hecho rupturas importantes han eh han abierto nuevos caminos mejor dicho realmente ¿Ya? ¿Y en América no hay entonces? En Norteamérica puede haberlos pero yo no tengo información de de alguno que sea que sea muy muy descoyante no lo conozco pues ¿Quién? Blas Emilio Phil Glass Glass bueno Glass hace parte de un de de una tendencia de una tendencia que que llaman allá mínimo mínimo y aquí han dicho minimalismo pero es más bien sí eh o sea se ha traducido erróneamente como minimalismo que es es un un tipo de composición repetitiva ¿Cierto? eh pues dentro de eso hay hay cosas interesantes y otras no tanto eso es la la música de 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 Glass a mí no me gusta todo no me gusta todo me parece te repito mucho más importante el aporte de esos dos por ejemplo el Lutoslaski es o el Vendévesque más Lutoslaski que el Vendévesque inclusive Anita voy a preguntar sobre otra cosa en relación con la lectura de la música dices que eh todos no no todo cada quien puede leer distinto ¿sí? en interpretar ¿no? ajá entonces eh ¿qué exactamente quiere decirse con eso? eh si yo cojo una partitura y le meto mi pasión al interpretarla eso ya la cambia porque es que hay un sí dale es muy simple Anita yo escribo un poema ¿cierto? y se lo doy a Carlos que es un gran declamador ¿no? y Carlos hace una interpretación de ese poema cuando declama ¿cierto? y luego se lo doy a Clarita que también es una una gran declamatrice declamatrice ¿no? y te aseguro Anita que la la entonación los acentos que le hace Carlos son distintos a los de Clara y puede ser que resulten las dos unas versiones extraordinarias y que yo no pueda decir es mejor la de Clarita que la de Carlos ¿ya? de eso es de lo que habla Copland ¿ves? sin duda alguna es mejor la de Clarita pero entendile entendile perfectamente es el el intérprete es un intermediario hace las veces de declama de declamador realmente ¿ya? y entonces puede ser que existan muchísimas versiones y eso es lo que dice Copland buenas y él espera que las haya porque si hubiera pocas él dice Copland dice es porque la obra entonces no contiene tanta riqueza como para que se produzcan muchas claro no lo permite ajá ajá la obra no permite que se interprete con tanta riqueza ahora como les digo el problema el problema que se vino de alguna manera contra el arte de los unidos fue la grabación porque la gente espera que los va a un concierto esperando que los conciertos brandenburgueses de Bach le suenen como la versión que hizo Von Clara Jan en 1970 o 80 claro lo que ha oído y si no le suena así entonces no está mal interpretado claro y eso pasa con la música popular igual exactamente no entonces se ha producido un mal condicionamiento la grabación ha producido un mal condicionamiento en la audición la música occidental y la música oriental cuál te parece que es más rica es más no se puede no se puede hablar en esos términos ambas son diversos diferentes claro son universos sonoros que es imposible comparar no es ahí si es como comparar peras con manzanas carlitos porque como decís que en oriente no utilizan el pentagrama entonces utilizan otro sistema eso les permite tener más riqueza o menos riqueza yo lo que digo es que por ejemplo en la música en en algunas músicas orientales la escala utilizada no es de 7 ni de 12 sino de más sonidos ahora que eso sea represente más riqueza sí a nivel a nivel melódico sí ahora habría que buscar bueno a nivel rítmico cómo están entonces sí no en fin es muy difícil hacer esas esas comparaciones lo 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 que sí puedo decir es que cuando en un sistema en el que hay en el que intervienen más sonidos en una octava claramente hay un desarrollo auditivo hay un desarrollo en la capacidad de discernimiento de alturas mayor ¿no? eso sí entonces ¿por qué es tan difícil para alguien que no sea gitano o que no sea andaluz cantar cantejón la razón es eso porque se necesita un entrenamiento auditivo para oír las pequeñas ondulaciones que se dan en esos fenómenos como el cantejón que tiene pues origen en la India y también una parte de norteafricana ¿no? así que si si hablamos de que pueda tener más riqueza pues en el campo de la de la melódico probablemente sí claro y desarrolla mayores destrezas en la audición del público de su público ¿no? entonces es evidente que un un oyente andaluz es capaz de oír diferenciar mayor número de alturas que nosotros y los árabes también por supuesto porque porque en la música árabe también ocurre ese fenómeno de microtonalismo sí qué rico oírte Héctor es una maravilla uno se enriquece mucho muy interesante muy interesante no he oído a Olguita Olguita ya se me está olvidando con Oscar Olguita ¿dónde está Oscar? yo quiero verlo yo quiero escuchar a Oscar Espinosa Oscar ya se retiró se salió se salió ¿sí? sí sí Oscar ya se retiró y Olga Lucía y Olguita también lástima no haber escuchado su opinión sobre el acto creador y él sí hola Héctor de verdad que es un gusto esto fue la conferencia que hiciste en Puebla sí pues nunca es igual pero ¿y qué tal te fue allá? bien bueno hubo inquietudes allí de los de los que participaron sí es una universidad Héctor y que dijeron los participantes de la música actual bueno no no lo que sucede es que en en ese público había algunos músicos profesores estudiantes músicos sí 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 entonces no son otras inquietudes otro público claro claro pero pues el tema es importantísimo para cualquiera que esté interesado en la música claro o sea miren yo Puebla comencé diciendo que esto que iba a tratar son las inquietudes que yo siempre he tenido desde cuando era casi niño realmente o un poquito más no es lo que comencé a preguntarme así que son 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 inquietudes preguntas que sí que están allí algunas más tienen respuesta y otras no Héctor yo creo que la música hoy es como como ahora el arte como como la poesía como la escritura es pues posmoderna es diferente es difícil entenderla es difícil interpretarla uno oye una poesía ahora de los poetas modernos y uno tiene que concentrarse demasiado para entenderla si uno asisto a clases de pintura ahora estoy en una con elías que que tanto fernando como clarita me han invitado y uno ve que esas obras de arte pues son muy interesantes y muy muy bueno uno estudiarlas pero se salen de los esquemas que uno encuentra que es bello colgar una persona del pellejo del 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 techo y entonces decir que eso es arte eso 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 lo impresiona a uno no uno siempre ha pensado que el arte es es ver cosas bellas sentir cosas lindas que tenga ritmo que tenga melodía y uno ve ahora que que la música es otra cosa es otra otra son son propuestas muy diferentes sí yo creo que de todos modos hay hay no hay que perder de vista algún algunos elementos no no todo a ver no todo lo nuevo es bueno ni todo lo nuevo es malo es decir en en lo nuevo hay cosas buenas y cosas malas el el asunto es desarrollar un buen criterio indudablemente ahora lo la dificultad que tenemos para aceptar lo nuevo para o para por lo menos para interesarnos por eso nuevo es esa tendencia que tenemos a la nostalgia que repito eso viene del siglo 19 siempre estar mirando de para atrás y partir del supuesto de que nada de lo que de lo que se puede hacer hoy supera a lo que ya se ha hecho es es un pensamiento del siglo 19 realmente es una idea que partió desde el siglo 19 pero es es clarísimo que el arte siempre responde a mundos tiempos distintos en el siglo 19 la gente los relojes ni siquiera tenían minutero era absolutamente otra velocidad ¿no? eh de suerte que ese no no podemos escribir música como se escribía en el siglo 18 o 16 o 19 ¿no? no tiene que hacerse música que corresponde al siglo que corresponde a este mundo y a a reflejar si es que eso es posible el mundo que vivimos uno de los artistas más famosos del mundo fue uno que colocó un orinal al revés ah sí bueno claro ¿no? bueno y entonces uno uno queda uno queda loco pues y lo siguen considerando después de 10 años que colocó el orinal al revés lo siguen considerando un gran artista sí bueno eh como digo fue original rompió paradigmas sí sí claro el problema es que eso se convierte luego pues hasta en un negocio es decir todas esas cosas entre más entre peor sea digamos es más rentable porque eso eso comienza a entrar hasta en un circuito comercial complicado ¿no? entonces hay muchos artículos que se han escrito ahora sobre el tema de de la pintura la relación de la pintura con el comercio sí eso es terrible o sea eso es una cosa eso es una cosa horrorosa en realidad uno comienza a preguntarse el 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 arte es es para eso o el arte es no sí pero Marcel de Champ tuvo otras obras muy interesantes el del orinal pues sí claro claro sí 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 muy bonitas sí sí no eh Fernando pero a partir o sea él él hizo eso y luego siguieron siguieron y han seguido un un séquito pues enorme tratando de de volverse famosos o o yo qué sé o o conseguir mucha plata o lo que sea ¿no? eh si hay haciendo hay mucho especulador reeditándose reeditándose y en fin ¿no? sí hay mucho hay mucho de eso en el mercado del del arte contemporáneo ahí uff hay de todo allí hay de todo en el arte contemporáneo en la misma música hay música actual que no tiene ni música ni letra ni es un sonido allí pero bueno refleja una actualidad que también es asombrosa y caótica sí claro así es tiene toda la razón clarita y eso solamente se puede saber si es arte en perspectiva dentro de 50 años o 100 años así es así es así es así es el tamiz el tamiz ¿no? el tamiz del tiempo el tamiz del tiempo si perdura o no sí sí bueno muy bien muchas gracias queridos chicos muchas gracias extraordinario extraordinario querido vernos todos de nuevo así es yo creo que vamos a salir componiendo ojalá ojalá eso es muy iluso no tenemos la técnica no tenemos la técnica gracias un gran abrazo para todos a ti Héctor muchas gracias muchas gracias te vemos todos bien gracias